Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Tené en cuenta que también te ofrece este portal ver la programación completa de este canal durante las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo Jefer Yacht es uno de los astilleros más importantes de Brasil Aquí en la República Argentina ya se están comercializando sus embarcaciones a través de Albardón Embarcaciones Hoy te vamos a presentar el modelo 303 Música Hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar en detalle el Jefer 303 ¿Hace cuánto que se está comercializando aquí? Bueno, este año empezamos con la comercialización Pensamos que va a ser una embarcación exitosa Esta es la embarcación 303 que es la más pequeña de toda la línea Es una línea de 8 modelos Música Música ¿Cómo la podés definir en cuanto a su diseño? Bueno, es un Day Cruiser de 10 metros de Lora, 3 metros de manga Con mucho espacio exterior aquí donde estamos Un cockpit amplio Siempre digo que es un cockpit similar a una embarcación de mayores Lora Después el interior también tiene su comodidad Y es una embarcación para disfrutar muy bien acá en el Delta No tiene mucho calado Lo estamos motorizando con motor dentro o fuera Que puede ser este Volvo Mercruiser Esta en particular está con un 350 HP Música Música ¿Qué te parece si detallamos? ¿Cómo está distribuida? ¿Qué le podemos agregar? Bueno, la embarcación tiene este cockpit amplio con un solarium Que es un sofá que se hace cama Después tiene esta mesa acá que también para varias personas Tiene acá un mueble en el cockpit que también se puede agregar anafe y heladera Después el comando Un sofá al lado del comando también muy cómodo El acceso a prueba también es muy cómodo Donde van las colchonetas de prueba Y después el interior que es el típico de un Day Cruiser de esta es Lora ¿Podemos mencionar algunos de los materiales que se usaron Para la construcción de esta embarcación? Bueno, el astillero Jeffers es el astillero más importante de Brasil Es un astillero que fabrica más de 200 embarcaciones al año Tiene su propio departamento de diseño Tiene algunos modelos donde tienen la colaboración del estudio Pininfariña también Que está muy bueno Hacen el tema del laminado por infusión Que es un sistema que permite tener una muy buena terminación Y que las embarcaciones no sean tan pesadas Todo eso hace que sea un astillero de primer nivel Y como ves vos el mercado en las vísperas de comenzar con el calorcito y el verano? No, pienso que ahora en cuanto empiece el calor A todo el mundo le dan ganas de cambiar la embarcación Y bueno, estamos acá preparados Cuando un cliente está interesado en la embarcación Lo primero que hacemos es que la pruebe, que sienta como navega Son embarcaciones que están preparadas para mar Tienen una B en el casco también bastante pronunciada Que hace que se comporte muy bien en la manejada también Bueno Juanpi, muchísimas gracias Y por supuesto un agradecimiento a las gafas Union Pacific Buenísimo Gracias por la nota Y gracias a ustedes siempre por apoyarnos Gracias Y seguimos con más Paralelo Cero por supuesto Gracias Y seguimos con más